¿Cómo es? ¿Esta es la ceiba? Pues sí, el árbol fue. Bueno, entonces, bueno mi gente, ahorita nosotros seguiremos nuestro camino a la casa de Freddy Brown. Por ahí es el rumbo al caracol, alguna quebrada que le dicen al caracol, así que lo veremos allá en la casa de Freddy Brown. ¡Vámonos! ¡Fuga mi gente! Bueno mi gente, aquí vamos llegando a donde Carmen, con todo respeto, la conocen por el nombre de Carmen Jiquijiqui, pero con todo respeto, sin ofenderla, no más. Todo el mundo la conoce por ese nombre, entonces, por eso hablo así, pero saludos a Carmen y discúlpeme si la ofendí. Con todo respeto a su persona, así que ahora seguiremos con el video y seguiremos hablando más por donde vamos, los callejones en donde estamos y ahorita vamos a ir rumbo a la quebrada del caracol. Yo sé que toda la gente de allá por el lado, por el espinero, por los joyanches arriba, joyanches abajo, todo eso, caserío, cantones, conocen esa quebrada. Entonces, saludos mi gente, espero me apoyen, les guste este video y compártanme, que eso me ayuda muchísimo. Gracias a todos. Bueno, aquí estamos. Estamos llegando a un cruce que va, el que va, la calle que va derecho o recto, como lo quieran llamar, esa conduce allá a un molino que le dicen donde a Raúl Relámpago. Y este cruce de la mano izquierda que vamos a hacer ahorita, conduce, que va derecho a la, aquí donde vamos, va derecho a la quebrada del caracol. Así es que para allá vamos. Así es que sígueme mi gente. Gracias. 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 Estamos llegando a la bajada, a la empiece de la quebrada del caracol. de los perrosre. ¿Cuánto? ¿Qué viste? ¿Viste algún garrobo ahí o qué? Garrobo. ¿Una piedra ahí donde yo tenía tres así? ¿Pero qué, las tenías vosgos? este palo es el de guanacaste, palo de guanacaste bien, tened cuidado bueno mi gente, aquí vamos por mitad de la quebrada del caracol la vamos bajando han hecho un puente aquí no pues andamos con todo entonces bueno gente como pueden ver aquí estamos en la famosa quebrada del caracol la montada chichipata como pueden ver aquí estamos, famosa la quebrada dicho como el caracol pues esta es la quebrada del caracol aquí me acuerdo cuando veníamos a Palespinero y lo cruzábamos por ahí que no estaba este puente solo había la muy quebrada ahora han hecho este puente pequeño aquí para que pasen cuando está la creciente la repunta bueno como les prometimos aquí vamos a venir a la quebrada del caracol ya estamos aquí ya venimos aquí con la broma Osorio 503 y allá el señor el capitán James Garfield con todo allá con todos los poderes así es que mi gente aquí concluimos este otro video espero les haya gustado me sigan den like compartanlo eso no me ayuda mucho y nos vemos en el próximo video vamos saludos lo que podemos hacer es decirle a Cristian a Pedro a Poblito y a la joder porque la idea es ir a varios joder por eso y pues holo así holo cherada hombre porque ir a joder y como estar en el hábitat natural pues pues este hablaría yo este ponerlo de acuerdo y decirle a todos los locos a ver qué hambre todo pues le pegamos ya démosle güey hey vámoslo vámoslo para un poco no 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 no